Y el flashback de turno. Que después de una escena como esta así tan ñoña, ¿cómo coño puede luego pensar Sadu que quiere que mate a todo el mundo así porque sí? Casi hacerlos felices, así estarán felices después de que los mate, así joder tío puede ser emo pero tanto tanto no sé yo, o tal vez te borren la memoria y luego no te enteres de una mierda, yo que sé, los juegos siguientes. Por la próxima vez hago el chat control me llevo a esas merdas pero a ti te dejo. Si tienes que usar el control de Chaos, seguro que viene de forma fácil. Sabes, no vine para salvar a ti, vine para las Esmeraldas de Chaos. Sí, sí, pero luego de nuevo, eso no es toda la historia, ¿no? Todo está listo para ir. ¿Estás seguro? Solo tenemos 6 de las 7 Esmeraldas de Chaos, ¿sabes? Es más que suficiente para la demostración. Así que vamos a ver el show en el camino. Es que no tiene nada que ver el show de este juego con el de otro juego, macho. La misma escena sin subtítulos. Mi nombre es Dr. Eggman. Mi nombre es Dr. Eggman. Ya es que ya... Mira, pone detrás Robotnik Empire y no sé qué. Pero no sé si se llama Eggman a sí mismo, ya. En Sonic Adventure 1 le pusieron ese mote, pero es que ya... Es como si se llamara así, él mismo se llama a sí mismo, Eggman. Tiene que tener un trauma ya. Tiene que tener un trauma ya. Tiene que estar gozando para que quede más guay. Lo de la mitad de la luna es que es... Lo único del juego que digo, pero qué coño... O sea, ¿a qué viene esto? ¿Qué te ha hecho a ti la luna, joder? Y luego cuando te pasas el juego es que le perdonan. Es que no... Nadie se acuerda de que hubo la media luna. Es que... Nada. A nadie le importa. Así es porque esta sanjada había apuntado a Nueva York, no a la luna. ¿Esto ahora significa que controlamos el planeta y podemos hacer como lo que elegimos? A este momento, el canón va a tomar demasiado tiempo para encargarlo. Si quieres deslizar su potencial completo, necesitas todas las 7 esmeraldas de caos. ¿Dónde en el mundo has estado? ¿Algo ha pasado? Nuestros amenazos cajeron en los ojitos. Si no lo has escuchado, lo acabas de lanzar. Lo acabas de lanzar. No ha dado tiempo. O sea, la gente estará saqueando. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué, chica? ¿Qué es lo último? Esmeraldas de caos. Tienes un acuerdo, ¿verdad? ¿Dónde está mi esmeraldas? Aquí vas. ¡Lo encontré ahí! ¿Por qué no me enseñaste esto antes? Esto es lo que explica antes. Esto es lo que explica antes. Esto es lo que explica antes. Es que... ¿Lo entendiste? Tienes un acuerdo, María. Esto es Ruz reportado. Actualmente no he podido confirmar si Shadow es la forma de vida ultima o no. ¿Has dejado que salgan de la sala? No. Ah, pues vale. A lo mejor te están escuchando. Muy brevemente. Solo un comentario. No te olvides de mi... ...general. ¡No te olvides de mi! ¡Oh, no! ¡La escena del coche con Ruz no! ¡Es que es súper feo! ¡Foxboy, espera para mí! Es que mira que coche, macho. ¿Te crees que es un espía? Si no seas un espía. ¿Llevaría un coche así? Es que llama la atención. O sea... No te digo yo que James Bond con todos los supercoches que siempre tiene de los mejores, me llame la atención en un pueblo de mierda o algo así, pero tío, es que esto es un coche con orejas. Es que es una cosa más fea, macho. Los controles siguen siendo una puta mierda, pero no pasa nada porque ahora la partida esta es más difícil que la de James, entonces... ...entonces estas doblemente jodido. Esto es porque este tiene los giros estos, que te puedes caer por fuera. Prefieres hostiarme por dentro que no caerme por fuera porque luego además se buguea... ...y te quedas cayendo en infinito un montón de veces. Mira, mira que salto, mira, al final lo ha atropellado por encima. Es que mira, las carreteras es que... ...eso es un punto negro en la carretera. O sea, como lo vean los de Antena 3 con los que ponen el freno se van a enfadar. Es que no me jodas. Mira aquí, venga, si tú sigues recto y te tiran al agua, a los tiburones. No, no. Si no. Espere un minuto, sigas quieto, solo verás conmigo. es una mezcla entre un 600 y no sé que parece una zapatilla con orejas normalmente no me la costó tan mal pero es que ahora mismo me estoy mirando las orejas al coche y me estoy hipnotizado joder macho que bien gira esta partida es que es un suicidio macho tenía que hacer un una una remasterización o algo así de este juego macho en lugar de de tanto de tanto de tanto de tanto sony generación si esto a ver cómo está con lo mejor está bien y me como mis palabras pero pero lo dudo que quieres que te diga a mí los sony nuevos como lo ilícito estos bolos no son gran cosa y mira es que aquí también me repatea porque aquí sigues a tails y tails va volando va volando porque su fase no pudo ser volando coño nada rango es que me he metido en muchas hostias joder haber puesto la fase de tails volando macho y te olvidas de diseñar un nivel de mierda de coche pues no tenían que meterlo que así como minijuego y tal está bien pero es que es feo de cojones luego tener que hacer los cinco emblemas de cada partida y el rango A pues joder esta partida si que es muy buena esta es como la de como la de pumping hill pero de día y con raíles aquí a lo loco para fliparse esta partida es la polla ah no he saltado y aquí hay una mejora si paso del misil que perfecto me llevo una cachao así de gratis y tengo bastante fe empiezan a salir aquí enemigos y aquí está la el ancien line que es como esto lo de sonic aventure 1 de seguir enemigos bueno sadhu salman loco Dios puto traer anillos tapos muertos y aquí puedes saltar de un rail a otro y te saltas media partida pero no quiero hacerlo sobre todo porque la meta a veces me caigo ahí está el traslo del chavo cámara que favor me haces y no podría haber más oh mira osos osos son de fuerza la cámara me ha vuelto joder joder no quiero tirarme ida tanto al rail prefiero hacer la ruleta en lugar de coger los turbos porque vas más rápido con la ruleta que con el acelerador para entrar a los a ver a ver bien es que ahí me cuelgo más después del agujero me falta una caja nadie sabe dónde está esto era casi al final lo puede ser que estuviera ahí detrás estos son invencibles los putos robos estos cabrones y claro que cuando empiezas a pegarles es que el puto auto aim quiere seguir a por ellos adiós gilipollas a ver es que si no recuerdo mal joder aquí abajo de otra forma con la bueno da igual termino la partida ya que no es yo creo que he sido muy larga pero bueno la partida de la primera vez la verdad es que cuesta bastante pero luego ya te la meas también lo que jode son los putos robos esos invencibles que quieres salir de ellos dándole ala pero no le atacas al otro y te caes a infinito haciendo autoataques de imitación ataques de mierda y no sales hasta que al final te pegan o te la lían para con gas y me hacen a mí que casi me sacan fuera vamos a ver tengo cosas de fuerza pal rojo que claro que estará durmiendo otra vez ¿no? míralo hijo de perra vamos a ver pues si te lo que se echen a dormir de una vez tú que no te eches a dormir que también debería darle un drago más para ponerle las olas también que no las tiene que es lo único que le falta y volar y nadar y el de nadar está dormío y la cabra y el que le quiero dar esto también está dormío cojonudo pues voy a probar una cosa voy a ver no, no, no bueno, si te quiero ligeramente voy a probar a ver cómo se hacen las carreras voy a probar a hacer la carrera con el blanco a ver la de correr pero claro la de principiante la otra me parece a mí que no este tiene 325 pero este con 290 68 de stamina a lo mejor puedo hacerlo también vamos a ver qué sale si tenemos un poco de suerte la sonrisa esa de mala de malicia queda muy feo un par de turbos para empezar no sé yo sí, creo que la gana si no se cae creo que la gana y que no me da un poco igual pero bueno mientras gastamos un poco de tiempo a ver si se ponen a dormir los dos que quiero que se pongan a dormir y se despiertan los otros para poderle darle las cosillas me lo ha hecho incluso más rápido que OJETE cuando lo hizo un poquillo más nada más pero claro, claro OJETE tiene un bastante más de correr todavía OJETE se los mea un sonajero estoy muy loco voy a probar voy a probar qué tal lo haría OJETE en una carrera de las de las buenas la de correr que a lo mejor la de correr puede hacerla ahora tengo que ver cuál es la de correr esta tiene pinta de ser de nadar o de volar esta de volar esta tiene que ser la de correr la clave para ganar es correr esta es la de fuerza sí sí creo que va en el mismo orden que él no sé yo si la va a ganar al ser solo el nivel 1 a lo mejor sí pero no sé hay como dos voladores dos corredores dos nadadores por la forma de las cabezas y el color del cuerpo yo creo que son porque los que son así como rosas son de volar pues se transforman como en el Nights este el personaje este de SEGA el Nights into Dreams mira lo si es que se parece un montón luego cuando evolucionan son clavados estos son como de nadar porque tienen la cabeza así para atrás y estos creo que son de correr porque son verdes uy no que eso de un turbo me ha pasado bueno pues me parece que poca más poca esta mira más le voy a poder dar ya mientras no se caiga no corro más rápido que ellos la verdad corremos a la paz mira cángulos de cámara realización mientras no se caiga hay alguna posibilidad pero es que van todos a la paz nada necesito que farmear necesito que dar un montón más un montón más de cosas ojalá se cayera el segundo o algo así me ahorraría una preocupación madre mía pero es que creo que me voy a quedar sin estamina y todo antes de llegar a la meta deja de pasearte de un lado a otro que estás perdiendo tiempo que joder cuando tú quieres que vayan así en línea recta lo más recta posible el tío se pone a dar vueltas así para los lados y lo van a adelantar dentro de nada si no le cierra el paso nada lo adelantan ya puto verde me he quedado con tu cara cabrón pero es que no le puedo dar la estamina porque le he dado de más y mira con lo que dura la partida la estamina baja enseguida se va a quedar sin estamina y va a ir andando como un tonto se ha quedado el verde pero si no le hubiera dado la estamina que le he dado sin querer a lo mejor no se me ha cansado como un imbécil ves mira ahora ya ahora van dando si no mira como le están tantos que cabrones es que van dando tan feliz que le he dado sin querer dos veces a la puta mira, mira último ah no hay otro más detrás que yo se habrá caído dos veces o algo que mal que mal que mal pues no me quedan asas todavía para poder luchar contra para poderme pasar alguna de nivel 5 de estas pero no me queda nada sabes tenía que tener como nivel 30 o por ahí en las cosas no me quedan horas todavía me quiere farmear bueno, a ver se ha despertado alguien no, padre tú duérmete 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 como un perdedor que te duermas cabrón esto no se despiertan es que ya despertarlos no me mola es que lo he comido bien siento a dormir también oh, el bueno se ha puesto a dormir a ver si este se duerme también evoluciona así dándole un poco de comida dentro de la modora necesito que se despierten estos no te rasques el culo coño que está saliendo en un youtuber y no es capaz de dormir joder que carrera te has echado ¿dónde está el rojo? bien justo, justo, justo se ha despertado darle de comer porque la estamina es importante que la siempre mira tiene un nivel de estamina nada más es tristísimo no le doy de comer a preparar el oso tomo un oso y otro oso más que le has dado las patas dos veces a ver qué va esto toma más comida es esta que no la tiras tú el rojo ¿por qué? tú ¿por qué no demonios no tiras y te duermes de una vez? y el azul todavía no se levanta que se van a nadar nada más que los que no saben yo creo que esto lo voy a hacer neutral que luego como evolucionan como a los Sonic queda todo guay aunque ya ya están neutral ahora mismo no lo voy a querer más fíjate la cabeza no se notará mucho pero están saliendo los pinchicos así de atrás ya tenés un poco de comida de verdad se ha levantado por fin pero ninguna fruta bien tardan en crecer un huevo las frutas del 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 triángulo no estará crecido del todo todavía probablemente que era más de una fruta ahora decidí levantar sí perfecto mira nivel 3 se está alargando esto con los Chao una barbaridad este de nadar ahora mismo también se los patearía a los novatos bueno pero de verdad o sea tiene ya 420 ¿cuánto? 423 que tiene ¿sabes? de nadar exagerado es que este tiene rango S ya es que es súper es lo mejor que puede tener desde recién desde pequeño mira aquí están las frutas estas estas son así rojas pero vamos que el efecto es como una fruta normal bueno voy a salirme ya pero que dura más el árbol no morir no no